Al igual que el año pasado, Renata Notni fue la gran sorpresa del Festival de Canes, que es uno de los eventos de cine más importantes a nivel global. La actriz y modelo mexicana, de 29 años de edad, arribó a la alfombra roja, donde posó luciendo un total look blanco. Su presencia cautivó, siendo la principal representante de México. La pareja del actor Diego Bonetta fue llevada a la gala de cine por la marca de belleza L'Oréal Paris, de la que es embajadora desde hace unos años. Por lo mismo, la actriz de la serie Zorro y el dragón se codeó con otras embajadoras, es decir, la actriz y empresaria Eva Longoria y la actriz y modelo Lilla Quevede. Renata Notni no pudo ocultar su emoción de ser parte de Canes por segundo año consecutivo, así que en su cuenta de Instagram publicó una serie de fotos con la siguiente leyenda, un sueño estar aquí de nuevo de la mano de mi familia L'Oréal Paris. Qué honor representar a México un año más en una noche tan importante para el talento latino. Ante esto, sus fans la llenaron de elogios, pero, sobre todo, la llamaron diosa. Para hacer memorable su caminar en la alfombra roja del Festival de Canes, la joven portó un total look blanco de una exclusiva casa de moda, la firma italiana Versace. El vestido con escote asimétrico y corte columna fue hecho a la medida, razón por la que la protagonista de La Venganza de las Juanas le agradeció a Donatella Versace por hacer un vestido de ensueño para esta noche. Renata Notni igual usó joyería que fue cortesía de Bulgari, firma de la que también es embajadora. Usó pendientes, anillos y una pulsera en color plata, así que combinaron perfectamente con el vestido. A diferencia del año pasado, en esta edición de Canes la actriz optó por el color blanco, ya que en la edición de 2023 portó un total look negro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!